A partir del 24 de marzo se jugará la quinta edición de la Liga Nacional de Básquet Femenino que organiza la Federación Deportiva Peruana de Básquet que preside Javier Quesada. Dicho certamen contará con la participación de 12 clubes, de los cuales 3 son de Arequipa, Faraday, De La Salle y Santa Úrsula. En la primera parte del torneo se han formado 3 series de 4 equipos cada uno, los cuales jugarán entre sí. Los 2 primeros y los 2 mejores terceros clasificarán al octogonal. La serie A que se jugará en Lima estará formada por Jan Piajet de Ayacucho, Jockey Club de Chiclayo, San Antonio de Guaraz y el vigente campeón, Regatas Lima. En tanto que Faraday de Arequipa, Real Club de Lima, Estrellas de Juliaca y Andina de Huanchac de Cusco estarán en la serie B, que se jugará en Suelo Mistiano. Al igual que la serie C, en la que estarán De La Salle de Arequipa, La Canasta de Urubamba de Cusco, Pumbacagua de Sicuán y Cusco y Santa Úrsula de Arequipa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!